15.2 la temperatura, 77 el porcentaje no me da, bajo el porcentaje no me da, estaba en 82, cielo totalmente soleado, nos separan 10 minutos de las 10 de la mañana, tiempo de irnos a hablar con uno de los responsables del sector ganadería de la cooperativa agrícola ganadera industrial de Patagones y Viedma, hablo de Emiliano Saiz. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Javi, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, consultándote por el remate, pero recién me acaban de informar que se cambió de fecha. No, no, seguimos por el momento, seguimos con la fecha del 9 de abril. Ah, bueno, bueno, era una confusión mía, entonces. No, no, martes 9 de abril, por el momento seguimos. Bien, perfecto, entonces, o el cambio es en la cantidad de animales. En la cantidad de animales. Ah, ahí está, fue un error mío, no de la gente que me provee la información, ¿eh? No, 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 en la cantidad de animales sí, estuvimos modificando, estábamos hablando de 1.600 vacunas, así que, bueno, estábamos modificando las cantidades. Siempre virtual, a la hora 14, una hora tranquila, después de que todos, por ahí los posibles compradores terminen la... Bueno, ahora cambian el horario del banco, pero terminen los bancos, terminen todos, se pueda participar de este, otra vez, invernada y cría. Eso sí, aclarémoslo, Emiliano, ¿no? Este remate, exactamente, remate invernada y cría, bueno, por ahí da la situación y la cantidad de hacienda que tenemos, por eso tuvimos que ir modificando y vamos tocando ahí sobre la marcha. Vamos a tener algunos lotes destacados en este remate, vamos a tener algunos vientres, algunos reproductores, vamos a tener 9 toros, colorados, negros, dimangus, así que después tenemos unas 70 vaquillonas para destacar, con garantía de preñez, 90 vacas también, con garantía de preñez, así que va a ser un remate, un lindo remate con variedad, digamos, para elegir los compradores. Y con mucha expectativa respecto de la lluvia, ¿no? Que siempre da un empujoncito más, Emiliano. Sí, siempre da un empujoncito, siempre da un empujoncito, por ahí el productor ahora salió también a terminar de hacer alguna pastura, que veníamos contrasados con ese tema, esperando que, bueno, este agüita ayude para terminar de nacer y, nada, siguiendo, seguimos esperando que siga acompañando la parte climática como para acomodarnos un poco antes del invierno y, bueno, sabemos que va a estar duro el remate, pero, bueno, lo vamos a tratar adelante como siempre. El anterior se había vendido todo, porque después nos llegó el informe que había vendido todo lo que se había puesto... Exactamente. No en pista, porque uno está acostumbrado a ver otro remate que uno dice lo que se puso en pista, pero, bueno, virtualmente también se pone en pista, ¿no? Exactamente, sale todo a la venta, se vendió todo, así que, en ese caso, en ese sentido, siempre tratamos de vender todo, tratamos de comercializar todo. Por ahora, venimos bien y esperamos seguir así. Lo que siempre aclaramos, si hay algún productor nuevo o alguien que todavía no trabajó con la cooperativa, en función de que, de alguna manera, si al productor le gusta el lote, ustedes terminan buscándole la vuelta, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Siempre podemos hablar, el productor que por ahí no se encuentre con este sistema virtual, también que se comunica a la cooperativa, con Vivo, con Gonzalo, con cualquiera de la gente de la COPE, y le damos una mano tanto para ingresar como para registrarse, y lo mismo en los lotes, lotes que por ahí le interesen, y todos estamos para ir charlándolo y buscando la solución a medida que se pueda, no hay ningún problema. Emiliano, ¿los animales que tienen en esta semana fue la filmación, más o menos? Estamos filmando todavía, Javi. Ah, bueno, o sea que son bien recientes, digo, cuando el productor lo vea o el posible comprador lo vea, es casi inmediata la imagen, ¿no? Exactamente, nosotros todavía seguimos filmando, bueno, con este tema por ahí de feriado, viste, este parate, tenemos que por ahí terminar, dejar de filmar, nos va a quedar algún lotecito para la semana que viene, pero nosotros ya la semana que viene, antes del fin de semana, ya vamos a estar subiendo todo el link para que ya puedan ver todo el catálogo, toda la hacienda, así que va a estar colgado todo el fin de semana, hasta el martes del remate, para que cada uno pueda elegir su lote. Bien. Así que sí, por el momento seguimos trabajando. No te pregunté la forma de pago, o la forma de venta. Forma de pago, Javi, seguimos por el momento, seguimos igual, tenemos 30 y 45 días para lo que es macho y hembra, vamos a tener por ahí 60 días para la vaquillona, alguna vaca, ya te digo, estamos con los plazos, me parece que estamos bien, y bueno, a destacar, en una cuestión menor, es el tema de las 70, 75 vaquillonas que tenemos con garantía de preñez, y vacas también, o sea, va a haber muy lindos lotes, Angu, por Jennifer, así que bueno, va a haber para elegir. Bien, y siempre en vivo y en directo, www.lacooperativa.com.ar, www.plazaganadera.com, ¿no? Exactamente. Seguimos igual, 14 horas, martes 9 de abril, 14 horas, estamos de manera virtual, ya vamos a estar ahí, disponibles para cualquier cosa.